¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cate Castillo, chicas, y estoy contentísima porque les traigo la resolución de mi sorteo. Y lo voy a estar escogiendo por esta página que se llama Sandra City's Art, mirenla ahí. Y chicas, vamos a escoger la ganadora. Yo les deseo de verdad mucha suerte a todas. Yo voy a copiar el link de mi video y lo voy a pegar aquí. Y vamos a cargar los comentarios. Gracias de verdad por haber participado a todas. Ok, están ahí. Y le damos aquí y la ganadora es... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Es que me muero! ¡Me muero de verdad! ¡Es de mi país! ¡Estoy feliz! ¡Estoy contenta! ¡Oh my God! ¡Se me cae la tablet! Y chicas, Jenny Alonso es la ganadora, mi amor. Te mando un besote, mi compatriota bella. Eres el comentario número 354 de la página 4 del video, chicas. Y estoy demasiado emocionada. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Mirenla ahí, chicas de República Dominicana! Y compartió en su Facebook. Yo estaré chequeando que Jenny haya cumplido todas las reglas. Y de verdad estoy demasiado feliz. Estoy demasiado contenta, demasiado feliz. Y nada, chicas. No se me desanimen, de verdad. Que yo le estaré trayendo más sorteitos. Estoy nerviosa porque es una compatriota mía. Pero nada, chicas. Yo voy a traerle más sorteos internacionales. Y cualquiera que se la gane, de verdad. Estoy feliz, feliz, feliz. Y le mando un besote. Y nada, Jenny. Yo me estaré... Después que chequeé todo, me estaré comunicando contigo. Para así, ya tú sabes, hacer llegar el regalito. Y nada. Un besote. Hasta luego, chicas.